¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brevex Views El día de hoy tenemos un video, como cada martes, de avisos parroquiales, es el último de este año, es un hecho Lamento la calidad del video, pero bueno, pues como les había comentado, era probable que no tuviera buen internet De hecho no tengo buen internet, entonces bueno, pues esto es lo que hay hermanos, ni hablar, eso sí, con muchas ganas, ¿no? Vamos a pasar a las noticias, ya las había visto, de hecho ya las había comentado, pero la porongada esta, bueno, no grabé, entonces Espero que se escuche todo más o menos bien, bueno, no hay noticia, bueno, no hay aviso del mantenimiento, pero seguramente será este miércoles Si es que hay, es poco probable que no haya mantenimiento, pero bueno, en cuanto a noticias, pues nada hermanos, en realidad hay poca cosa Ay, ¿dónde quedó? No hubo, no, 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 ya lo habíamos visto, no, chingado, ¿ve? ¿por qué es malo? Ah, los paquetes, los paquetes de nuevo año, bueno, de año nuevo, que pues están buenos, sobre todo, bueno, pues obviamente si les interesa, queridos hermanos Puta madre, me voy a ahogar, este, pues nada, si les sirve, pues si busquen los que quieran que les hagan falta, pues está esto Bueno, que nos dan un ticket ex garantizado de 5 estrellas, no está nada mal, no está nada mal, nada mal Pero bueno, en fin hermanos, pues lo que sí es un hecho es que es, por ejemplo, habrá este banner, este banner en el que nos garantizan una unidad Neo Vision en el quinto paso, ya saben como, ay cabrón, lo lamento hermanos que ya me cansó el brazo Este, en el quinto paso, ya saben, en el quinto paso donde tú te transformas Este, bueno, pues, Rockstar 25 mil lápiz garantizando una unidad Neo Vision, creo que no está mal, pero pues cada quien tendrá la mejor decisión Yo definitivamente paso, yo me voy a esperar, voy a estar ahorrando para invocar por el, por el buen Noctis Neo Vision Que ya salió por lo menos en Japón, junto con Ardyn, entonces seguramente me concentraré en ese banner Y luego, diariamente, si nos logueamos, nos van a dar este Kinga Talisman, unos tickets garantizados, un Permapremium Un ticket Permapremium, no está nada mal Y por último, bueno, pues el revisit de la historia, pues ya saben, para obtener lápiz, que eso siempre vaya que ayuda, queridos hermanos Y luego, pues nos presentan, ¿no? Un evento, bueno, la segunda parte del evento de Slice de Grinch, creo que es esto No sé qué porongas es esto, pero bueno, pues nos van a dar ahí algunas cosillas interesantes, eso sí Y por último, pues el evento, el evento hermanos de Save Your Elf El cual, pues creo que este ya lo habíamos hecho, si no mal recuerdo Lo que sí es que, sobre todo porque esa arma ya, según yo, ya la tengo No sé si todo el set, creo que el set no Pero pues obviamente el arma así de hielo, que no está nada mal Y lo que sí me llamó la atención es el Skull Plate Plus, que sí me parece bastante, bastante bueno Un casco que te da 15% HP y 30% resistencia al viento Pues me parece bastante, bastante bueno Así que, pues nada hermanos, esto es lo que tenemos por lo pronto el día de hoy Seguramente haré video de invocaciones el día de mañana, espero verlos por ahí Y pues nada, ya saben, las clásicas invocaciones navideñas de fin de año Que siempre comparto con todos ustedes Espero que les guste ese video Así que, yo por lo pronto me despido Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y compartir este video Yo fui Seifer y hasta luego ¡Ja ja!